Está planteado en el Congreso de la República un debate contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla por actuaciones de años anteriores con relación a los bonos de agua que servían para financiar acueductos municipales. Algunos senadores han hablado de la posibilidad de promover una moción de censura en contra del ministro. Esta es una norma de la Constitución. Averiguamos en qué consiste, cómo opera y qué puede pasar con ella. La moción de censura es una forma de control político que ejerce el Congreso de la República y el propósito es abrir un juicio que puede llevar a remover del cargo a altos funcionarios del Estado. La moción de censura puede ser propuesta por la décima parte de los miembros de la Cámara correspondiente. En este caso, en el Senado serían cerca de 11 personas y tiene que ser votada por la mayoría absoluta, o sea, por la mitad más uno. Para el experto en derecho constitucional Juan Manuel Charri, los hechos por lo que se promueve una moción de censura contra el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, constitucionalmente pueden no prosperar, ya que la acusación de enriquecimiento del funcionario por los llamados bonos del agua ocurrieron, aparentemente, en el 2008. El ministro se cita, se le hace, digamos, el debate acerca del incumplimiento de su función. Él da sus explicaciones porque es un juicio, en últimas, un juicio sancionatorio. Y una vez que se han escuchado tanto a los que proponen la censura como los argumentos de defensa, la Cámara en pleno decide si hay moción de censura o no y se requiere mayoría absoluta. Y se haría por incumplimiento en sus funciones o por no acudir a las citaciones al Congreso de la República cuando los citen. Senadores de distintos partidos políticos preparan el cuestionario al ministro para este 18 de septiembre. Desde la Constitución del 91, la moción de censura nunca ha sido efectiva contra ningún ministro.